Sammy, ¿cómo andas? Buen día. Escucha, recién vine hasta el sindicato y estaba hablando Saudán con alguien y le acaba de decir que las categorías que los aumentos no se recibieron pero vamos a recibir las categorías pura y exclusivamente los que somos socios del sindicato otra persona no así que bueno detallecito ¡Gracias!